La ciudad de los portales, Álamo Sonora, aquí en Restaurante La Reina, donde convidas, por supuesto, el arte, la gastronomía y el buen gusto por la comida. En esta ocasión me encuentro disfrutando de estas tostadas deliciosas que para mí, en lo personal, son las número uno en Álamo Sonora y, por supuesto, yo creo que son las mejores que he probado. Estamos viendo que están preparando esta tostada, esta tortilla que ellos mismos doran con una embarradita de frijol y le echan lo que viene siendo la carne de res o pollo. Para mí, las de pollo son las mejores. Continuando, por supuesto, con esta cama de lechuga finamente picada y con la mejor higiene. Me metí hasta la cocina para disfrutar cómo preparan estas deliciosas tostadas porque debes de venir a probar. Si vienes a Álamos y no vienes a probar estas tostadas o toda la gastronomía que se encuentra en este restaurante, es como si no hubieras venido para que nacías, dice el dicho por ahí. Y, por supuesto, el tomatito que le da color, sabor y hasta textura a toda la comida mexicana que se encuentra, no nomás en este estado bellísimo que es Sonora, sino en todo México, mi gente. Ven y disfruta, así como yo, estas grandes tostadas. Una de las cosas que comento aquí con la señora Dora, que ella tiene pues mucha experiencia aquí ya en la arte de la cocina en Álamos, ahora, te comento que en varias partes ya venden estas tostadas durante mucho tiempo. Yo creo que es como una tradición, pero no en todos los lugares están así pues deliciosas, higiénicas. Luego pues te atienden siempre con una amabilidad y buen servicio. ¿Cuántos años tiene usted trabajando aquí? 15 años, desde esos 15 años ya tenían la venta de las tostadas, ¿sí? Así es. ¿Por qué se volvió una tradición estas tostadas de pollo o de res? Porque a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le busca donde venden las tostadas. Y luego esta es panela recién enrollada o es queso fresco? Queso fresco. Queso fresco. Queso panela. Queso panela. ¿Qué es lo más recién? Raspadito. Y fíjate que yo he probado en varias partes ya estas tostadas. Y aquí es donde siempre regreso. Experimenta uno en otras partes, ¿no? Para conocer. Pero, pues, la verdad es que mil respetos aquí en el restaurante La Reina de Álvaro Sonora. Son el mejor lugar. Son el mejor que sea. Dora, ¿con qué se disfrutan estas tostadas? Con un rico consomé, una salsita licuada y una salsita de chistepín. De chistepín. Y limoncito. Y limoncito. Es tradicional el chistepín en la Sierra de Sonora. Y así usas, folleto media crema. Eso. ¿El consomé es de res? Sí, de res. Y con elegancia, mira. La vista tiene mucho que ver, ¿no? Es un buen platito, bonito. Ah, está, vale. Ametitoso, sí. Dame. Estoy disfrutando, oiga, una rica limonada. Este, compadre, parece vikingo. Con un tarrote. Pero este también es de limonada, compadre. Mira. Mira. Qué delicia nomás. ¿A disfrutar de una rica tostada? De pollo. De pollo, muchas gracias. Mira los, se hace bien con el consomé, es delicioso, mira. No, hombre. Dios bendiga lo que le caiga a la barriga. ¿Algo más que se les sorprende? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y como nos comentaron, a disfrutar estas tostadas con la típica salsa de chiltepín, que no puede faltar en cada cocina sonorense. Y a clavar el diente, mira.